Yo quiero ayudarlo. Quiero hacerlo también. La verdad es que... Un laburo impresionante. Ya está. Está todo bien. No, todo bien. Bueno, vamos a... Ayer ahora a Eduardo Bracalente. Muchas gracias. Fue. Muchas gracias. A Norma Carrichón. Una gracia. A Norma le hicimos un ritmo para ella y para su firma. La señora Lugliano fue la que nos prestó, nos donó todo lo que es el dispenser y agua. Muchísimas gracias. Seguimos con el damas. Magui, gracias. Bueno, listo, vamos. No hay alguna cosa. Sí, cómo no. Alberto Martín. Date vuelta, date vuelta. Que prenda la cámara. Bien, Alberto, bien. Andrés, vale. Bueno, yo en nombre de todo, quería decir que agradecemos la confianza que nos han dado ustedes en poder representar. Ah, dos. Así que, muchas gracias. Escuché, eso es parte de tú. Están todos los días acá, lo conocen mejor que nadie. Gracias. Gracias.